Oye, tenemos la pampara prendida, sin da mucha luz, el J Daddy. Que yo tengo la pampara, que yo tengo la pampara, me la quieren quitar, me la quieren quitar. Que yo tengo la pampara, que yo tengo la pampara, me la quieren quitar, me la quieren quitar. Dame mambo, dame mambo, suéltalo. El J Daddy, baby. Con la pampara prendida, manito estamos al día. Pila de mujeres en la calle en avería. Que tú te estás buscando, que Dios te lo bendiga. Pero no te compares, porque es tu otra liga. En la calle tenemos el respeto, también tenemos el poder. Así que date manzana de oro, manito, si no te la vas a beber. De aquí nos corremos con esta, estamos ready pa' joder. Con el AK, los full y los rifles, manito, te vamos a prender. Que yo tengo la pampara, que yo tengo la pampara. Me la quieren quitar, me la quieren quitar. Que yo tengo la pampara, que yo tengo la pampara. Me la quieren quitar, me la quieren quitar. Dame mambo. Suéltalo. En la calle tenemos el respeto, también tenemos el poder. Así que date manzana de oro, manito, si no te la vas a beber. De aquí nos corremos con esta, estamos ready pa' joder. Con el AK, los full y los rifles, manito, te vamos a prender. Que yo tengo la pampara, que yo tengo la pampara. Me la quieren quitar, me la quieren quitar. Que yo tengo la pampara, que yo tengo la pampara. Me la quieren quitar, me la quieren quitar. Pampara, pa' joder, pa' joder. ¡Oye! Ay, 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 baby